Mi querida y fiel alumna Twilight, tú sabes que valoro tu diligencia y que eres de toda mi confianza. Pero tienes que dejar de leer esos libros polvorientos. Querida Twilight, no todo en la vida es estudiar para una pony. Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano, donde se realizará en Ponyville. Y tienes una tarea aún más importante por cumplir. ¡Haz amistades! Mira lo positivo, Twilight. La princesa dijo que te quedes en la biblioteca. ¿Eso no te hace feliz? Sí, es verdad. Además, tengo razón. Supervisaré todo rápidamente e iré a la biblioteca a buscar pruebas de la profecía. ¿Y cuándo harás amistades como la princesa dijo? Dijo que viniera a supervisar. Soy su alumna y haré mi bebé real. Pero el destino de ecuestria no depende de mis amistades. Gracias, señores. Tal vez los ponis de Ponyville hablen de temas interesantes. Por favor, solo inténtalo. Ah, ¿hola? ¡Oh! Bueno, eso fue interesante. Lista oficial de la supervisión de la celebración. Número 1. Preparación del banquete. Sweet Apple Acres. ¡Yee-haw! Ay, acabemos con esto. Buenas tardes. Mi nombre es Twilight Sparkle. ¿Cómo estás, señorita? Me da un enorme placer conocerla. Soy Applejack. Aquí en Sweet Apple Acres nos gusta hacer amistades. ¿Amistad? De hecho, yo quería... Bien. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues he venido a supervisar los preparativos para la celebración del verano. ¿Estás a cargo del banquete? ¡Claro, como el azúcar! ¿Quieres una muestra? Ah, solo si no es muy tardado. ¡Almorzar, compañeras! Bien. ¿Qué tal si les presento a la familia Apple? Gracias, pero de verdad tengo prisa. Ella es Apple Fritter, Apple Bonkin, Red Gala, Ready Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tarp, Fate Apples, Apple Cyanum Crisp, Big Macintosh, Apple Gloom, y... ¡La Abuela Smith! ¡Despierta, Abuela Smith! ¡Hay visitas! ¿Qué? ¿Qué? La comida. Ya llegué. Paciencia. Pues, yo diría que ellas son parte de la familia. ¡Gracias! Bueno, veo que el banquete está listo, así que nos vamos ahora. ¿No se quedarán a almorzar? Lo siento, pero tenemos muchas cosas que hacer. ¡Ahhh! Bueno. Banquete revisado. Ahora el clima. ¡Ay! Comí mucho pastel. Mmm. Se supone que una Pegaso llamada Rainbow Dash despeje el cielo. Pues, no hace un buen trabajo, ¿o sí? Disculpa. Voy a ayudarte. ¡Ups! Creo que exageré. Mmm. ¿Qué tal esto? Mi propio y patentado... ¡Secado Rainbow! No, no, no. No es nada. Ha sido un placer. No me digas. Eres Rainbow Dash. La única y original. ¿Por qué? ¿Sabes de mí? Tú eres la que tiene que despejar el cielo. ¡Ah! Soy Twilight Sparkle. La princesa me envió a ver el clima. Sí, sí. Eso es fácil. Lo haré en un segundo. En cuanto acabe de practicar. ¿Practicar? ¿Para qué? ¡Los Wonder Balls! Se presentarán en la celebración mañana. Y voy a mostrarles mis trucos. ¿Los Wonder Balls? Sí. ¿Los más talentosos de toda ecuestria? ¡Exacto! Por favor. No aceptarán a una Pegaso que no mantiene el cielo despejado... ...ni por un día. Oye. Lo podría despejar en diez segundos. Demuéstralo. Una vuelta más y... ¡Bam! ¿Qué te dije? Diez segundos. Exactos. Nunca defraudo a Ponyville. Deberías ver la expresión de tu cara. ¡Eres graciosa, Twilight! Quiero conocerte mejor. ¡Guau! ¡Es sorprendente! ¡Espera! Se ve bonito si te acostumbras. ¡Gracias! Gracias por ver el video